La ley Helms-Burton es una ley extraterritorial que nada está permitida bajo el derecho internacional. Japón la reprueba y le pide prudencia al gobierno de Bill Clinton. Esta es la opinión del primer ministro japonés, Ryutaro Hashimoto, el cual llegará este 20 de agosto a la Ciudad de México para entrevistarse con el presidente Zedillo y tratar varios temas de interés internacional y sobre todo económico. TV Azteca hizo una entrevista al señor Hashimoto, el cual comentó que desde 1989 en que visitó nuestro país el primer ministro Toshike Kaufo, México no había tenido una visita oficial de un mandatario japonés. En esta ocasión la visita tiene tres puntos importantes. La edificación de una nueva asociación entre Asia y América Latina, resolver los problemas globales hacia el siglo XXI y el fortalecimiento de las relaciones de amistad y cooperación entre México y Japón. Desde la Segunda Guerra Mundial, Japón ha intentado a toda costa el evitar los conflictos internacionales. ¿De qué manera manejan el lineamiento general para el desarrollo de la paz? En base a nuestra experiencia, hemos aclarado ante nuestro pueblo nuestra determinación de que no se deben hacer guerras o hacer uso de las Fuerzas Armadas para la solución de cualquier conflicto internacional. Después de su visita a México, Ryutaro Hashimoto hará una gira por América Latina para reiterar la intención del pueblo japonés hacia un mercado libre, económico e internacional de los países del tercer mundo. Osvaldo Ochoa, TV Azteca. Gracias. Gracias.